Nosotros estamos acá en Santos en el segundo día de Downhill Escaleras de Santos, de Montserrat. Estamos aquí con el piloto Antonio Leiva y va a nos contar como a su mamá, una persona muy cariñosa, cómo fue el grande día de este atleta de Chile. Todo bien, empezamos bien temprano. Partimos con la bajada desde un principio, mejorando los tiempos. Logré clasificar entre los primeros cinco, así que paseé directamente a la final, lo que me dio más tranquilidad. Hay muchos corredores rápidos, está el tercer del mundo, los brasileros, que obviamente en su casa quieren andar fuerte. Pero mañana en la final le vamos a poner todo nomás y vamos a tratar de ganar, o si no estará en el podio. ¿Y tú crees que podrá llevar el título para Chile? Sería lo ideal, pero nunca se sabe con eso. Yo voy a dar mi mejor rendimiento y estoy contento de estar acá, así que muy feliz. Bueno, muchas gracias. ¡Gracias por ver el video!